Los corazones que aún conservan la frescura, baneados por el suave rocío del amanecer espiritual, aspiran siempre a soñar despiertos. Se trata de un ensueño que encanta todo lo visible, un estado de vigilia en el que una mirada soñadora alumbra en espíritu la penumbra de las cosas. El ojo domesticado por una mente aferrada a la materia no puede más que percibir la sombra de cuanto existe. El ojo que en cambio aprende a mirar, que conserva la niñez impregnada en su retina, puede descubrir mundos fascinantes en todo lo que observa. Una hoja seca, caída y olvidada en el camino, puede revelarle en sus surcos y texturas una geografía cautivante. La mirada tímida de una paloma que se protege de la lluvia en el alféizar de una ventana, puede sugerir un silencioso mensaje para quien la espeja en su pupila. Un coro de grillos en la noche, encandilados por la luna, puede evocar una silente nostalgia en el alma que sueña. Y si en la pérgola tapizada de enredaderas de un jardín nocturno, adivina una guirnalda de luciérnagas, sabrá que la noche trae consigo una mágica luz secreta. Y todavía más, aquel que vive su sueño en la vigilia sabe de hadas y de duendes, sabe de ángeles que le inspiran y protegen. Aquel ángel custodio que su madre le descubrió siendo pequeño, todavía sigue alumbrando ya de adulto sus mejores sueños, aún cuando esté despierto. El soñador ve el reverso luminoso de las cosas, las ve de frente cuando otros apenas perciben sus espaldas. Quien sueña en su vigilia observa la vida con mirada enamorada. Tal vez, porque en el brillito de una lágrima, espeja un amor más grande que lo observa en la distancia. Aquel que tantean la penumbra, logra adivinar de a poco los contornos de las figuras antes invisibles. Todo era completamente oscuro, pero su anhelo de ver agudiza sus ojos entre las sombras. Así ocurre en el mundo de las formas, cuando la mirada busca escrutar el misterio que se oculta tras el velo de las cosas. No para descubrir y explicar su secreto, sino para honrarlo con un amor perfecto. El mundano dirá que el que sueña despierto no busca sino evadirse de un mundo que le es ajeno, con tanta mala prensa que la palabra evasión tiene en nuestro tiempo. Pero aquel no comprende que esa huida del ruido del mundo, que esa aventura que el soñador emprende, que le lleva a visitar reinos encantados que parecen salidos de un libro de cuentos, no lo hace en modo alguno para abandonar la realidad. El que sueña en su vigilia busca ver la realidad completa a la cara. Mira sus espaldas, pero también busca verla de frente. No se conforma con ver su reverso opaco, sino que pretende también contemplar su lado luminoso. La sombra de la realidad no le oculta su figura, sin miedo a que su inabarcable desmesura derribe sus prejuicios y conceptos. El mundano, en cambio, tantas veces se acobarda y prefiere vivir de convenciones y apariencias por temor a desafiar la corriente de su tiempo. Y a quien se desmarca de la seguridad de sus costumbres, le mira con recelo. El peregrino del espíritu conserva viva una facultad del alma que el mundano desconoce. La magia. Esa invisible potencia que enciende desde dentro todo cuanto existe, para devolverle a la creación el brillo de la inocencia del origen. Si eres de aquellos que todavía disfrutan de la danza de las hadas junto a un estanque de nenúfares. Si escuchas la silente voz de un ángel que motiva tus más elevados pensamientos. Si en la noche miras la luna y descubres que en ella habita una novia vestida de cielo con una diadema de estrellas. Y que es tal vez a ti a quien aguarda con divina ternura para cuando alces tu vuelo. Habrás encontrado la llave encantada de un reino de cuentos. Así soñarás despierto para despertar tus sueños. ¡Gracias! Adiós.